Los saluda Caridad Maldonado y les hago extensivo el saludo por parte del equipo de la Dirección de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ. En esta segunda presentación vamos a presentar justamente el tema del biocomercio como oportunidad de un modelo de negocios basado en la biodiversidad peruana. Esperamos que al terminar esta presentación hayamos podido alcanzar estos tres objetivos. El primero de ellos es promover la sostenibilidad dentro de los procesos productivos de las empresas exportadoras. Justamente esto con el tema de la sensibilización y algunos conceptos que vamos a estar repasando durante el tiempo que dura la exposición. El segundo objetivo es justamente contribuir a poder incrementar la competitividad de las empresas exportadoras de bienes y servicios en los mercados internacionales. Esto obedeciendo ya a una política o a un plan nacional exportador que viene dirigido o mejor dicho viene siendo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Así buscamos fortalecer las capacidades a nivel nacional y aportar en las políticas regionales. Porque en realidad nosotros desde PROMPERÚ buscamos articular con otros grupos de interés o stakeholders como pueden ser los gremios o algunas direcciones de comercio exterior en las regiones que nos permita también poder ampliar y participar y fomentar el tema de la sostenibilidad también a nivel nacional. Estos son los seis temas que vamos a presentar durante la presentación. No estaremos viendo en la primera parte definiciones asociadas al biocomercio porque existen muchos conceptos ahora que nos vemos envueltos en toda esta ola de la sostenibilidad. Además de ello vamos a hablar sobre las tendencias del consumidor, este consumidor post-COVID, no post-pandemia o mejor dicho, no este nuevo consumidor y cuáles son los intereses en temas de productos. Recorreremos en el capítulo 3 el marco internacional y nacional bastante importante para que el desarrollo del biocomercio se dé de modo adecuado. En el capítulo 4 mostraremos las características del modelo de negocio de biocomercio. En el capítulo 5 revisaremos los 7 principios del biocomercio. Esta es como la línea, la hoja de ruta para las iniciativas del biocomercio. Y finalmente estaremos revisando las cifras de exportación, que son bastante importantes y nos muestran en realidad cuál es la posición de ciertos productos y el comportamiento de ellos en los mercados internacionales. Entonces, bueno, vamos a ver el tema, el capítulo número 1, las definiciones asociadas al biocomercio. Y entendemos que el biocomercio es reconocido y promovido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que es conocido como la UNTAT. Este organismo en realidad tiene como objetivo poder contribuir a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, y ellos definen al biocomercio como este conjunto de actividades relacionadas con la recolección, como en el caso de las castañas, como en el caso del algarrobo, con la producción, como cultivos tales como el aguaymanto, como la lúcuma, como la quinoa, como la maca. Y, bueno, la transformación hemos visto, ¿no? Está numerosa, la presentación de diferentes productos que son derivados de la biodiversidad. Y, bueno, también en la etapa de la comercialización. Pero cuando hablamos de biocomercio, no solamente debemos entender que nos referimos a productos o a bienes, ¿no? Sino que también encontramos servicios ecoturísticos, como por ejemplo el avistamiento de aves, ¿no? O algún tipo de turismo ecológico, ¿no? Que tenga como insumo justamente el poder compartir o el poder evidenciar la conservación y el uso sostenible de estos recursos genéticos, de estas especies, de estos ecosistemas. Todo esto de acuerdo a los criterios de sostenibilidad ambiental, ¿no? Con el tema de prácticas ambientalmente responsables, con criterios de sostenibilidad social, porque estamos hablando de la importancia que tienen los actores a lo largo de la cadena de valor en el biocomercio. Y también hablamos de sostenibilidad económica, ¿no? Porque si no, ¿qué gracia sería tener algún tipo de negocio si es que nosotros no pudiéramos tener algún rédito por los mismos? Entonces, entendemos así, también surgen otros dos términos, ¿no? El término, por ejemplo, el del, el término de poder, este, garantizar en realidad, ¿no? Como un término integral, este equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, ¿no? Entonces, entendemos que esto genera el concepto o nos acerca al concepto de sostenibilidad. Hace poco, Sostenibilidad Perú lanzó un informe, ¿no? Un informe que se desarrolló durante el 2020, producto justamente del impacto de la pandemia, y trató o preguntó, mejor dicho, encuestó a 243 empresas provenientes de las regiones de Perú, de Chile, Ecuador y Colombia. Y a estos cuatro países, o a las empresas, en realidad, a esos cuatro países, se le hicieron las siguientes cuatro preguntas. La primera era, ¿qué será más relevante en materia ambiental, social y gobernanza? ¿No? ¿Cómo, de qué modo afectó el COVID-19 la agenda del 2030 de los ODS? Es algo que vamos a hablar un poco más adelante en la presentación. Queremos saber si es que el presupuesto en temas de sostenibilidad aumentará. ¿Y de qué modo se comunicarán estos aspectos de sostenibilidad? Bueno, algunos resultados, a modo general, de este informe que ha sido promovido por la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, nos muestra que cerca del 76, mejor dicho, que el 76% de las empresas encuestadas a nivel nacional han demostrado un fuerte interés en sostenibilidad. Esto representa unos 16 puntos más en relación al año anterior, al año 2019, ¿no? Y el 75% de las empresas acá muestran que ellos desean hacer o mantener el presupuesto de sus acciones en sostenibilidad, entiéndanse tales como renovar algún tipo de certificación voluntaria, como por ejemplo, entremos la certificación orgánica o de repente una certificación social, como puede ser el comercio justo, la BWFTO o el Fair Trade, ¿no?, dependiendo las necesidades y los requisitos que tenga el empresario. El 75% de las empresas manifestaron, ¿no?, que ellos desean seguir manteniendo o, en todo caso, aumentar el presupuesto destinado para actividades de la sostenibilidad. Sobre esto entendemos, o en este siguiente gráfico, podremos ver la curva de aprendizaje que han tenido las industrias frente a temas de la sostenibilidad. Podemos encontrar que en una primera etapa, en la etapa de 1970, ¿no?, no existía ninguna preocupación, ¿no?, por los temas ambientales por parte de la empresa. Vamos hasta 1970, donde completamente otra realidad, estábamos más cerca de repente de la revolución industrial que del tema de la pandemia. Posterior a los 70, es que empiezan a crearse normas regulatorias, ¿no?, justamente ya con miras en realidad a poder disminuir el impacto que pudiera haber en la atmósfera por la emisión de los gases de efecto invernadero. Es ahí donde empiezan a surgir reglamentaciones acerca de la emisión de los gases. Luego, en 1980, nos empieza a preocupar hoy a elaborar planes para la reducción de los costos, es decir, mejorando los sistemas de gestión ambiental, implementando estos sistemas dentro de la organización, ¿no?, considerando cuáles son las partes interesadas a las que debemos comunicar ciertos temas que pueden ser de vital importancia para la continuidad de nuestra empresa. Hacia 1990, se empieza a pensar en la generación de los beneficios, es decir, ¿qué sucede si es que nosotros como empresarios, si es como nosotros como innovadores, como emprendedores, ¿no?, no tomamos prácticas, ¿no?, que sean proactivas, ¿no?, y que puedan surgir como un beneficio económico. Aquí es donde empieza el tema de, por ejemplo, mejorar nuestros sistemas de producción contaminando menos, ¿no?, y esto es una práctica ecoeficiente, ¿no?, el uso de energía alterna, tales como los paneles solares o como de repente el uso de gas natural versus, ¿no?, un combustible fósil, por ejemplo, un petróleo, gasolina, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas ya se empezaron a empezar a diseñar a partir de los noventas. Y ese es hacia el año 2000 donde ya empezamos a hablar acerca de metas, objetivos del desarrollo sostenible. Todo esto planteado en una agenda al 2030, ¿no?, para cumplir unos 17 ODS, ¿no?, que vamos a revisar conforme vayamos hablando durante esta presentación. Si volvemos, ¿no?, a los resultados justamente en temas de sostenibilidad de este estudio que les comentaba, ¿no?, que fue desarrollado por la PUC, ¿no?, encontramos, ¿no?, que los factores sociales en nuestro país siguen siendo de vital importancia. Y de verdad que si vemos nuestra actualidad, lo que nos está pasando hoy por hoy, no estamos nada lejos de lo que nos está pasando, ¿no? Los aspectos sociales en nuestro país siguen siendo un pilar bastante importante sobre lo que diversas organizaciones deben fortalecer. Tenemos un principal problema con el tema de la salud y la seguridad, ¿no?, por temas del transporte, de poder reactivar en la economía. Y otro tema vital es el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? Entendemos como flexibilidad laboral a las prácticas de poder trabajar desde casa, el tema de poder hacer un trabajo remoto, no un trabajo mixto, entre ir a la oficina o algunos días de repente desde el hogar poder atender las necesidades que se pudieran manejar. Entendemos ahora por desarrollo sostenible a aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin llegar a comprometer a las necesidades de las futuras generaciones. Algunas prácticas que nos pueden ayudar a comprender cómo podemos nosotros como ciudadanos, ¿no?, peruanos poder colaborar con acciones que nos lleven a lograr el desarrollo sostenible. Bueno, aquí tenemos cinco ejemplos, por ejemplo, el tema del consumo colaborativo, ¿no?, hemos empezado a usar de repente el tema de los taxis compartidos, por ejemplo, ¿no?, en algún lugar, ¿no?, disminuyendo la huella de impacto ambiental, ¿no?, tomando los dos un mismo servicio. Estamos hablando de compras responsables, ¿no? Cuando hablamos de compras responsables, el tema de que si de repente podemos comprar algún producto orgánico o algún tipo de producto que tenga certificación Fairtrade, por ejemplo, donde una tasa de lo ganado se va a los productores que participan dentro del proceso de producción del producto final. Además de ello, se están utilizando prácticas como la reutilización de los recursos, como un rediseño, como una disminución, como un reciclaje, ¿no? Entonces, estas prácticas, ya algunos años cuando hemos viajado, ¿no?, también se sumaban a las capacitaciones colegios, ¿no?, y los colegios nos preguntaban y nos mostraban también cuáles eran su sentido de poder educar a los niños en tema de la clasificación de la basura, ¿no? Si es que imagínense, nada más nosotros desde casa pudiéramos clasificar la basura entre alimentos o, perdón, productos que son de origen orgánico, me refiero a origen natural, tales como las cáscaras de las verduras, de repente como el corazón de la manzana, como las cáscaras de las paltas, de repente no lo pudiéramos poner en una bolsa y hacer, separar de aquello que es papel, de aquello que es plástico, de aquello que es vidrio, ¿no?, o latas, por ejemplo, ¿no? Eso sería un primer gran paso, ¿no?, y hacia eso vamos. Otra de las prácticas no es el tema del ahorro de agua, no es una ilusión el que se puedan fomentar políticas para la siembra y la cosecha del agua, son prácticas en realidad ancestrales, son parte del conocimiento tradicional peruano, el poder realizar estas formas de conservación de agua. Ya a nivel industrial no se ve tanto así, sino se ve en realidad que las empresas están implementando plantas de procesamiento de agua, por ejemplo, para la industria textil, que es una de las industrias que más contamina el ambiente justamente, ¿no?, porque a una prenda, o mejor dicho al hilado, lo tienes que teñir, luego lo tienes que lavar, luego tienes que elaborar la prenda, luego obedecen ciertos bordados, ciertas impresiones, ciertas transfer, ¿no? Entonces, en todo ese proceso gastamos agua y tenemos agua, pero tenemos que tratar esa agua para que nuevamente sea de vuelta al ecosistema, ¿no? Y otra práctica en realidad que como parte de esta pandemia nos ha dejado el poder desarrollar un poquito más de actividad física y utilizar la bicicleta en vez de tomar carro, ¿no?, y poder en realidad darle la espalda, bueno, a este sistema. Luego tenemos el tema de los pilares del desarrollo sostenible. Hablamos de cuatro pilares de desarrollo sostenible. En esta primera parte hablaremos de la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se encarga justamente de poder buscar que las actividades que buscan ser sostenibles ambientalmente y socialmente también lo sean, pero en el ámbito económico. Es decir, que sean capaces de poder generar riqueza en cantidades adecuadas, de modo adecuado y de forma equitativa, ¿no? Y que en ámbitos también sociales busquen la autosolvencia económica, ¿no? El poder desarrollar acciones en biocomercio no solamente busca el beneficio económico en la comercialización, sino busca el desarrollo económico a lo largo de todos los actores que participan dentro de la cadena de valor, logrando tener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza que permita satisfacer sus necesidades. Además de esto, tenemos la conservación de la biodiversidad, que es bastante importante cuando hablamos de biocomercio, ¿no? Cuando deseamos preservar o ejecutar prácticas que busquen preservar la biodiversidad, sin que esto nos genere renunciar o nos provoque renunciar al progreso económico y social, ¿no? Entendemos como la conservación de la biodiversidad a la capacidad de poder mantener, de poder controlar los aspectos biológicos en temas tales como la productividad y la diversificación a lo largo del tiempo, ¿no? También tenemos el tema social, ¿no? El aspecto social dentro del desarrollo sostenible. Y esta igualdad social en realidad es un objetivo, es una búsqueda constante por parte de las acciones o las actividades que se puedan desarrollar dentro del modelo del biocomercio. No se adoptan valores tales como el poder entender el alto valor que tiene la naturaleza en el entorno, mantener niveles armónicos en educación, en temas de capacitación. De ahí la importancia de poder sumar esfuerzos desde los diferentes actores para poder en realidad involucrar, ¿no? A todos los actores dentro de las actividades comerciales que se realizan, ¿no? Como parte del proceso de comercialización del biocomercio. Y bueno, hablamos del cumplimiento legal, ¿no? El cumplimiento legal no es un cumplimiento menos importante que los otros. En realidad, este cumplimiento legal busca generar la gobernabilidad, ¿no? Con reglas para, justamente pone, ¿no? Las reglas marca la pauta, ¿no? En temas ambientales, en temas económicos y en temas de sociedad. Se busca, ¿no? Poder cumplir de modo congruente con la legislación nacional e internacional, ¿no? Busca generar un gobierno seguro al interior de la organización que garantice el respeto entre la sociedad, el medio y el medio ambiente, ¿ok? Entonces, vamos avanzando, ¿no? Y tenemos este nuevo concepto, el concepto de bionegocios, ¿no? Los compañeros del Minam, los colegas del Minam impulsan bastante el tema de los bionegocios. Y los bionegocios son actividades económicas, ¿no? Que se basan en el aprovechamiento rentable, en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, con los criterios de sostenibilidad que ya hemos hablado, ¿no? Criterios de sostenibilidad económico, criterio de sostenibilidad ambiental, criterio de sostenibilidad social, con criterio de sostenibilidad legal, ¿no? Que es algo que se está sumando en estos años. Sobre la foto tenemos al Sacha Inchi, ¿no? Que es el considerado el maní de los incas, que es un producto propio, ¿no? De nuestro país, de esta región, ¿no? Proveniente generalmente de las zonas de Rodríguez de Mendoza, ¿no? De la selva. En este segundo capítulo, estaremos revisando las tendencias del consumidor. Y veremos que en los últimos 50 años, hemos aumentado, ¿no? El tema del consumismo en este sistema capitalista. Vemos que hemos aumentado demográficamente, multiplicando nuestra población, duplicando nuestra población inicial en comparación a 50 años hacia atrás. Además, vemos que cada vez estamos siendo más necesitados, ¿no? De poder consumir los recursos naturales. Recursos naturales que son de muy lenta recuperación, o en todo caso, algunos suelen ser de nula recuperación, ¿no? Y esta creciente necesidad de poder detener dinero, justamente, ¿no? Porque tenemos temas de inflación, tenemos temas de encarecimiento de algunos productos. Entonces, también existe una generación, un aumento en el consumo del capital por parte de los ciudadanos. No existen algunas cifras acá que les comparto, ¿no? Donde entendemos el impacto en números, ¿no? Que puede tener la etapa productiva, ¿no? Sobre el medio ambiente. Podemos entender que la extracción de los recursos, ¿no? Ha llevado a la pérdida de cerca del 90% de productos de la biodiversidad. Que actividades que no estén normadas o no sean manejadas de modo responsable, tales como la caza furtiva, la tala furtiva, la pesca furtiva, amenazan la existencia de animales salvajes, ¿no? Y los convierten en sites, en estas especies que son protegidas también, ¿no? Y se entiende que para el 2050, una de cada seis especies podría estar en peligro de extinción, si es que se continúan con las tendencias de consumismo actuales, ¿no? Y que nos podrían llevar al calentamiento. Y ya hemos visto, en realidad, el deshielo de los glaciares, ¿no? En los polos, ¿no? Y lo que ha causado, en realidad, el incremento solamente de uno o dos centímetros del nivel del mar en zonas donde antes no habían inundaciones y existen unas inundaciones terribles, ¿no? Entonces, todo esto es efecto, justamente, de un descontrol en la producción de bienes y servicios, ¿no? En estos últimos años. Es así que ante esta incertidumbre, en realidad, ¿no? Surge un consumidor, ¿no? Recuerdo el año pasado, cuando la quincena de marzo, ¿no? Nos mandaron a descansar en un tema de protección. Sinceramente, no creía las dimensiones, ¿no? Nos decían 15 días y 15 días y 15 días, ¿no? Y los 15 días se hicieron dos años ya, ¿no? Entonces, en realidad, existía mucha, mucha incertidumbre, en realidad, ¿no? Pero creo que una de las cosas que nos quedó, que nos dejó la pandemia, justamente, es el poder priorizar, ¿no? De repente, antes vivíamos en otro orden, priorizando trabajo, priorizando estudios, priorizando viajes. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros, hoy por hoy, prioriza el tema de la salud y el tema de la familia, ¿no? Creo que esos son los dos pilares, en realidad, que siempre han estado ahí, ¿no? Pero que nos han sacudido, ¿no? Durante esta pandemia. Y fruto de ello, en realidad, son estas tendencias, ¿no? La primera de ellas es el surgimiento de los productos amigables, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Hablamos del sector alimentos, por ejemplo, donde existe un consumidor que está preocupado por su salud, ¿no? Que desea un producto que también sea biológico, ¿no? Y busca generar un menor impacto ambiental. En la foto, tenemos acá, por ejemplo, el surgimiento de una hamburguesa vegetal, por ejemplo, ¿no? Eso es una muestra también, ¿no? De que las empresas también están considerando, las tendencias están considerando cuáles son, qué está buscando el consumidor y hacia eso está ofertando los productos. En ropa y modos sostenibles, se está viendo el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Porque cuando uno realiza una prenda de vestir o realiza una, sí, puede ser un calzado, por ejemplo, necesitamos de los botones, necesitamos de la etiqueta, necesitamos del hilo, necesitamos de la impresión, necesitamos de los pasadores, de la suela, ¿no? Entonces, son proveedores, ¿no? Entonces, hay que asegurar que estos proveedores también trabajen bajo prácticas de sostenibilidad, cosa que todo el producto pueda estar valorado desde la cuna hasta el consumidor, ¿no? Esto es un principio también de la economía circular. Y sobre la imagen que tenemos en la presentación, podemos ver que, por ejemplo, marcas tan importantes como Adidas también, que están empezando a utilizar un poco de plástico reciclable, ¿no? O elementos reciclados en los productos que están ofertando, ¿no? Tenemos esta línea verde también de Adidas, ¿no? Que pone a la disposición de los consumidores esa alternativa, ¿no? Luego vemos los cambios en realidad, los cambios en estilos de vida. Hemos podido descubrir, no solamente con el Webinar Jam, sino que también con el Zoom, con el Meet, ¿no? Y con un montón de herramientas, nuevas formas de poder comprar, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de trabajar, ¿no? Nuevas formas de poder estar en la oficina, ¿no? Yo prendo mi oficina, prendo mi computadora y me conecto remotamente también con mi PC que está en la oficina, ¿no? Y puedo ver documentos desde el año 14, 2014, ¿no? Todo esto gracias al, bueno, al equipo también que nos acompaña, gracias OTI, ¿no? Y también, bueno, a este tema de la multi y ubicuidad, ¿no? En la que nos encontramos hoy por hoy. Hablamos también de etiquetas ecológicas. Y las etiquetas ecológicas buscan en realidad comunicar cuáles van a ser los beneficios sociales, ambientales o de salud que nosotros podemos tener si es que nosotros adquirimos ciertos productos. Tenemos, por ejemplo, temas de certificación forestal, ¿no? Con la Rainforest Alliance, donde tenemos esta ranita que nos hace pensar que en realidad este sello reconoce el cuidado de la conservación de especies, ¿no? Tenemos sellos como el comercio justo, ¿no? Que es una certificación social, ¿no? Destacando la importancia que tienen los actores a lo largo de toda la cadena de producción. Y de repente estos dos sellos sean un poco más comunes para ustedes. Estos son sellos de orgánico. Por ejemplo, este de la hojita es si es que nosotros desearíamos tener o poder exportar nuestros productos a la Unión Europea. Y este sello USDA es si es que nosotros desearíamos poder exportar nuestros productos hacia un mercado norteamericano. Estas dos certificaciones, bueno, esta por acá tiene por nombre FSC y habla sobre la conservación de los bosques. Y esta es la huella de carbón, ¿no? Representada por este piecito justamente, ¿no? Y estos son temas ligados también a lo que es economía circular, que es nuestra segunda tendencia del mercado. Términos tales como, por ejemplo, reciclar, reducir, reutilizar, reformar, rediseñar, regenerar, ¿no? Son parte de los términos de la economía circular, ¿no? La economía circular hoy no se presenta como una alternativa a esta economía lineal y de consumismo que hemos venido desarrollando ya en los últimos 50 años, ¿no? Toma en consideración este cambio del paradigma, el cambio del paradigma del tradicional que yo les comentaba, ¿no? En donde los aspectos de conservación del planeta, aspectos organizativos o empresariales y los aspectos sociales tenían puntos en común, algunos puntos en común, pero cada uno disparaba por su lado. No migramos hacia un nuevo paradigma donde los temas sociales y los temas ambientales convergen en la misma intensidad e importancia, ¿no? Que los aspectos económicos relacionados a la empresa. Hablamos también como una de las tendencias, ¿no? Del consumidor acerca de estas inversiones responsables, ¿no? Hoy por hoy existen inversores verdes, ¿no? Que están buscando justamente, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Temas sociales mejorando o participando financieramente en iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida, ¿no? O temas ambientales en la disminución del impacto ambiental, ¿no? Además de esto, entendemos que las inversiones responsables buscan generar sus focos de atención en temas de desempeño económico de la empresa. Es decir, ¿cómo es que la empresa viene gestionando sus ingresos a lo largo de los años, no? Y cómo hace de estos ingresos, ¿no? La repartición entre sus colaboradores. Un ejemplo chiquito, ¿no? Si es que la empresa paga de repente 20 soles más por encima del salario mínimo vital, según la legislación peruana, ¿no? También esa sería poder generar valor al interior de la empresa, ¿no? Pero si este valor se queda dentro de la empresa y no se comunica, ¿no? Entonces, se pierde. Entonces, hay que generar documentación, herramientas de comunicación de las actividades de sostenibilidad que desarrolla la empresa. Además de eso, es importante el tema de la gestión de la biodiversidad. Hoy vamos a hablar de biodiversidad en lo que nos queda del tiempo, ¿no? Además de eso, tenemos la gestión del capital humano, la supervisión de riesgos, ¿no? Además, la seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de una tendencia que va buscando siempre el tema de las energías renovables, ¿no? En todo caso, nosotros, si es que, pues, si, bueno, tanto en el norte o en el sur, si estamos en la costa y vamos por el sur, podemos encontrar un parque eólico, ¿no? Si vamos por el norte, en la zona de Talara, podemos encontrar el segundo parque eólico, ¿no? Que justamente forma parte de poder generar, ¿no? Una alternativa de energía para, como una fuente de energía alterna, en realidad, ¿no? Hacia lo que nosotros venimos consumiendo de modo general. Además de ello, bueno, tenemos el tema de, por ejemplo, cuando estaba en la selva, ¿no? En algún momento trabajando en temas de café, ¿no? Vivíamos en San Juan de Autiqui, que está como a seis horas, ¿no? De la zona de Pichanaki, ¿no? Entonces, bueno, detrás de la reserva Matías San Carlos, ¿no? Entonces, ahí, pues, no llegaba, era bien irónico, ¿no? Porque no llegaba, no llegaba ninguna señal de internet, pero todos tenían directv, no tenían cable. En todo caso, pero teníamos electricidad, ¿no? De estos dínamos, utilizando la fuerza del agua, ¿no? Entonces, en realidad, la necesidad nos hace generar, ¿no? Nuevas ideas, innovar, ¿no? Y poder utilizar, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que se conoce como energías renovables. Hablábamos de cadenas de suministro sostenibles, ¿no? Porque justamente para poder conservar nuestro tema de certificaciones orgánicas, fair trade, etcétera, necesitamos contar con proveedores que también apliquen estos criterios de sostenibilidad para poder plasmarlos en esto que tenemos a continuación. Esto es una, la fabricación textil de confecciones, esta es tomada de una empresa que tiene por nombre Textil del Valle, es una empresa que se encuentra en Chincha, es una empresa que se dedica a la elaboración de prendas de vestir, entiéndanse como t-shirts o polos y camisas, en punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena de suministro sostenibles, si bien la empresa se puede, esta principalmente empieza sus actividades acá, es importante poder mapear todo lo que hay desde atrás, ¿no? Desde la producción de las semillas del algodón, ¿no? La producción de los fertilizantes, la producción de las herramientas, cayendo luego por la producción del algodón en campo, ¿no? Donde se obtienen las fibras de algodón para posteriormente pasar una etapa de acopio y transporte a la planta, nuestra planta procesadora que les comentaba de Textil del Valle. Aquí, en la planta procesadora, para hacer un polo estampado, estas son las actividades que se realizan, ¿no? Y aquí se utiliza agua, energía, se emiten gases de efecto invernadero y se desechan efluentes, ¿no? Estos efluentes que justamente en el marco de economía circular, la empresa tiene a tratar mediante una planta de ósmosis, ¿no? Y luego vierte las aguas tratadas, ¿no? El tema de transporte a puerto, distribución, consumidor final, ¿no? Esto es identificar toda una cadena de suministro sostenible para una línea de producto. Los consumidores, hoy por hoy, todos, en realidad, estamos preocupados y tenemos un compromiso con el cambio climático y el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Esta biodiversidad que no solamente se representa en especies silvestres como las orquídeas, sino también o como los auquenios en el tema de las vicuñas o en el tema de las alpacas, ¿no? Sino que también va linkeado, ¿no? Al tema del conocimiento tradicional, a estas prácticas ancestrales de las cuales nuestro país es verdaderamente rico, ¿no? Con todas estas culturas milenarias que nosotros tenemos. Luego, vamos a pasar al marco internacional y nacional del biocomercio. Aquí nosotros vamos a revisar cuáles son las herramientas legales, ¿no? Que ha permitido al biocomercio desarrollarse a nivel mundial y definitivamente a nivel regional y a nivel de nuestro país. Entonces, vamos a pasar o vamos a poder ver, ¿no? En esta línea de tiempo cuáles han sido las acciones que han marcado la ruta del biocomercio a nivel mundial. Si ustedes recuerdan aquella lámina donde veíamos el comportamiento de la industria frente al tema de la sostenibilidad, ustedes recordarán que nosotros tocamos los 70, los 80, ¿no? Y hacia eso también coincide esto. En 1987, ¿no? se elaboró un informe que tiene por nombre, bueno, se conoce como el informe Brundtland, pero el nombre real del informe se llama Nuestro Futuro Común y toma el nombre de Brundtland porque lo elaboró la entonces ministra de Noriega, ¿no? De Noruega, perdón. ¿No? Y entonces el informe tomó el nombre de ella. Y en este informe se tocan dos temas bastante importantes, ¿no? O que ya empezaban a considerarse importantes y que iban a tener un impacto, ¿no? A futuro. Estos son los problemas ambientales y los problemas de desarrollo social. Ambiental y social ya se presentaban como problemas desde 1987. Hacia 1992 se desarrolla en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra. ¿No? Esto conformado por 172 gobiernos representados en 108 jefes de Estado. Y aquí se toman acuerdos sobre la Agenda 21. Se firma el Convenio de la Diversidad Biológica y este convenio es bastante importante para el desarrollo del biocomercio y para el desarrollo del protocolo de Nagoya también que lo vemos ahí sobre la pantalla, ¿no? Además de ello, del Convenio de Diversidad Biológica o el CDB se firma el Tratado sobre Cambio Climático, se firma la Declaración de Río y la Declaración de Principios Reblativos a los Bosques. En mil nove... Perdón, en el año 2002 en la Conferencia Mundial Sobre el Sostenible que se lleva a cabo en Johannesburgo, se reafirma el desarrollo sostenible como punto focal de la Agenda Internacional y da empuje, da ímpetu a las acciones globales de lucha contra la pobreza y el medio ambiente. En el 2014 se firma el Protocolo de Nagoya. Esta es una herramienta que protege a los recursos biológicos, genéticos de los productos derivados de la biodiversidad, ¿no? Esto mediante dos herramientas de acceso a los recursos genéticos. Y es en el 2015 donde el mundo adopta formalmente y de modo bastante ambicioso la nueva Agenda al Desarrollo Sostenible. Esta agenda que está compuesta por 17 ODS, ¿no? Ya se toma así el nombre de 17 ODSs y aquí podemos encontrar en los circulitos, ¿no? Estos son los ODSs que están más relacionados al biocomercio. Hablábamos ya, pues, hoy ya hacia esta parte de la presentación entendemos, ¿no? Que el biocomercio tiene que ver con temas de sostenibilidad ambiental, de protección del medio ambiente, ¿no? Y justamente estos son los ODSs que están representados acá. Tenemos el ODS número 13 que es la acción por el clima, el ODS 15 que trata sobre la conservación y la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Y la importancia de poder articular y generar alianzas como en el ODS 17 para poder lograr esos objetivos. Pero yo comento con ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos mejorar nuestra acción por el clima? Nuestra acción por el clima la vamos a poder mejorar si es que nosotros generamos como sociedad educación de calidad, una educación de calidad que nos permitirá ponerle fin a la pobreza. Entonces, con uno, con un ODS, en realidad, cumplir con un ODS no significa que estemos separados o que estemos aislados o, no sé, divorciados, de repente, del cumplimiento de estos otros ODS. Podríamos hablar también acerca del consumo, perdón, de la producción y consumos responsables, ¿no? Esto generando también una industria que sea innovadora y que tenga una buena infraestructura, por ejemplo, ¿no? El generar o generar o fomentar el consumo responsable está ligado también al ODS-7, ¿no? De poder tener energía accesible y que no sea contaminante, ¿no? La conservación de los ecosistemas también está ligado a una agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, todos estos ODS en realidad conversan uno con otro, ¿no? Y no dejan de ser uno tampoco es más importante que el otro, ¿no? Pero para mí es bastante importante el último ODS, ¿no? El tema de las alianzas para lograr los objetivos. Antes, nosotros viajábamos, antes, bueno, viajábamos a las regiones, hacíamos los talleres, ¿no? Todo un día, ¿no? Y podíamos capacitar a 30, a 40 personas, ¿no? Sin embargo, en el tema de la virtualidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ha llegado a ser una herramienta bastante benéfica para nosotros porque nos permite en realidad poder difundir términos de sostenibilidad, poder hacer conocer a todos los empresarios o al público en general cuáles son las acciones que PromPerú viene fomentando, ¿no? en cumplimiento al Plan Nacional Exportador. El biocomercio en el Perú no se encuentra, encuentra un foco, ¿no? En la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio. El año pasado la comisión cumplió 10 años de creación, ¿no? Esta comisión está formada por 14 instituciones entre público, privado y la academia. Está presidida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PromPerú comparte la Secretaría Técnica con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, el IAP, ¿no? Y dentro de los ministerios que forman parte de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio se encuentra el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos productos que son, que vienen del bosque y entonces de ahí la importancia de que el Ministerio del Ambiente participe. Forma parte también el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Miragri, porque hablábamos también de especies cultivadas. Forma parte también el Ministerio de la Producción porque estábamos hablando de procesos de transformación e innovación. Es importante también la participación de la Cancillería y tenemos otros organismos tales como el Conciltec, por ejemplo, que forma también parte de la Comisión junto al IAP. Y tenemos los gremios, los gremios empresariales, aquí tenemos cuatro gremios, tenemos a ADEX, tenemos a la Cámara de Comercio, tenemos al Instituto Peruano de Productos Naturales y tenemos a la Asociación de Productos de Asociación para el Turismo y Aventura y Ecología APTAE. Y como les comentaba, dos representantes de universidades, la Universidad Cayetano Heredia, que desarrolla con su centro de investigación del cacao, el SIC, mucha actividad para fortalecer estas cadenas de valor y también la Universidad Agraria. No es ajeno el trabajo arduo que hace la doctora Luz Gómez cuando desde la Universidad Agraria la investigación de granos andinos, por citar un ejemplo nada más. Además de esto, la Comisión Participamos o el biocomercio encuentra un apoyo en la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería. Esta Comisión Nacional forma parte o mejor dicho, viene presidida por el INDECOPI y tienen entre sus miembros al Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también se encuentra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encuentra el INEA, la Asociación Nacional de Rectores, el Instituto Nacional de Salud, el IPPN también, el Centro Internacional de la PAPA, la Sociedad de Protección del Derecho Ambiental, el SPDA, y también PROMPERÚ forma parte de esta comisión que, si no recuerdo, si mal no recuerdo, hace un año o quizás dos, cumplimos 15 años, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo si es que están presentes en sala a los colegas de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Y me gustaría poder hacer una aclaración aquí. Existen comisiones a nivel nacional, pueden ser, las comisiones son grupos de trabajo multisectoriales, ¿no? Entonces, en nuestro país existen dos tipos de comisiones. Unas comisiones que pueden ser temporales, de repente, porque necesitan ver, definir o encontrar la solución para cierta situación en específico, pero también existen comisiones permanentes, ¿no? Y esto es justamente una de las ventajas de que poder haber trabajado el biocomercio desde la UNTAD, ¿no? aterrizando en materias regionales, ¿no? Para que las instituciones no convergen, converjan, mejor dicho, en unas comisiones de carácter permanente, ¿no? Yo les he comentado, la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio ha cumplido el año pasado 10 años, la Comisión de Biopiratería ha cumplido 15 años, entonces, estas comisiones vienen trabajando de modo continuo. Y, bueno, de modo anecdótico, no existe en el mundo otra comisión, bueno, mejor dicho, no existe en ningún otro país una comisión nacional que proteja los recursos genéticos de su biodiversidad como es en nuestro país con esta Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería, ¿no? Que justamente busca el que no se vulneren los recursos genéticos mediante la vida de patentes de repente por otros países que buscan patentar productos no teniendo como insumos a productos de la diversidad genética peruana. Ahora, en el capítulo 4 evaluaremos las características del biocomercio y entenderemos que el biocomercio, como ya lo comentaba, el biocomercio encuentra un apoyo legal, ¿no? Y es así que en el 2001 mediante un decreto supremo que es publicado o emitido por la presidencia del Consejo de Ministros que define el biocomercio como aquella actividad que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad promueve la inversión y el comercio en línea con los objetivos del convenio de diversidad biológica, que se apoya el desarrollo de la actividad económica a nivel local, ¿no? Y esto como? Mediante la alianza estratégica y la generación de valor agregado a los productos, ¿no? Esto con miras hacia un mercado nacional y con miras hacia un mercado internacional que acompañe o que lo acompañe criterios de equidad social y de rentabilidad económica, ¿no? Creo que esta definición un poco más técnica, ¿no? Creo que ya la podemos entender si es que nosotros porque ya hemos podido repasar, ¿no? Todos estos aspectos de conceptos previamente. Es así, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de biodiversidad nativa, hablamos sobre estas especies, estos recursos o estos genes, estos ecosistemas, ¿no? Que son propios de esta región y entendemos a ello, por ello, a especies silvestres, ¿no? En las fotos estas especies son orquídeas, ¿no? Y la comercialización de orquídeas solamente está permitida si es que la especie no se encuentra calificada como una especie cite, ¿no? Y si además su reproducción ha sido en laboratorio, ¿no? Todo por prácticas de conservación. Hablamos de especies cultivadas, La importancia que tiene la generación de los granos andinos o la producción o el consumo de los granos andinos, así como el tema de la maca, por ejemplo, proveniente de la meseta de bombón por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O la importancia, bueno, de esta fruta tan deliciosa que como puede ser la lúcuma, ¿no? Y miren, aquí en el slide, ¿no? He puesto tres ejemplos bastante representativos, ¿no? Yo creo que estos tres tienen en común que ellos trabajan con base productiva como con asociación de productores, ¿no? Es muy difícil, bueno, no es que no haya, ¿no? Pero es muy difícil encontrar que una empresa pueda tener hectáreas de siembras de quino, ¿no? Si no, por lo general, son productores de una o dos parcelas, de repente un poco menos de parcelas, no media parcela, hasta tres, cuatro, no sé, hasta el número que puedan tener de parcelas, ¿no? Y se asocien. Igual sucede, por ejemplo, en el tema de la maca, ¿no? Tenemos a nuestros amigos de, 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 ay, se me fue, de Junín, por ejemplo, ¿no? Y el tema de también asociatividad, ¿no? En temas de estos cultivos. Además de ello, podemos hablar de especies de recolección, caridad, esto es un milkshake, ¿no? Esto es, no sé, una agüita chocolatada, ¿no? Los invito a poder viajar, a darnos una vuelta por Pucalpa, por Iquitos, y van a encontrar que estos frutos son frutos de una palmera, esto se llama ungurahui, ¿no? Y el ungurahui, miren, parece un blueberry, ¿no? Este, van a encontrar esos jugos en la selva, ¿no? Y son especies de recolección, así como el caso de las castañas, que provienen principalmente de la zona de Madre de Dios y de la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Entonces, también podemos mencionar al algarrobo proveniente del bosque seco ecuatorial, ¿no? Esta zona de la zona norte del país, ¿no? Donde también existen asociaciones de productores o recolectores, ¿no? Que les venden las vainas de algarrobo a las empresas exportadoras para que ellos puedan hacer un procesamiento de harina o algarrobina y luego ponerlo de venta al mercado nacional o internacional. Caridad, ¿biodiversidad nativa solamente son bienes? Pues no, ¿no? Hablamos también de servicios y un servicio es el ecoturismo. Como ejemplo, tenemos a la empresa Sandoval Lake, ¿no? Que tiene su foco de trabajo en la región de Tambopata, justamente en la región de Madre de Dios, para poder hacer un avistamiento de animales que puedan tener dentro de la región, pero con criterios de sostenibilidad. Otro de los ejemplos nos vamos al Cusco y podemos ver a la Asociación Andes con este Parque de la Papa, lo que justamente busca la conservación de estas más de 4.000 variedades de papa. Entendemos así que nuestro país es un país multidiverso, ¿no? Además, es multietnico, tenemos multiespecies, tenemos multiclimas, ¿no? De los cuales han podido identificarse 39 ecosistemas y desde las 7 de 4 zonas de vida existente, existen 84 en nuestro país. Aquí les dejo este slide, lo he tomado del Minam, tiene información bastante interesante, acerca de los recursos. Nuestro país, bueno, nuestro país en esta extensión de terreno de cerca de más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, ocupa diferentes números en el ranking, ¿no? Somos el primer país de la diversidad de mariposas, somos el tercer país en diversidad con aves, somos también el tercer país en diversidad de anfibios, somos el cuarto país en la diversidad de mamíferos, ¿no? Tenemos 52 razas de maíz, tenemos 24 razas de quinoa, ¿no? Acá tenemos, acá he sacado el dato, ¿no? Más de 4.000 variedades de papas nativas. Entonces, imagínense la gran oportunidad que son, que se tiene para este tipo de productos. Y estos que comparto acá, no son todos los productos de la biodiversidad, no se vayan a asustar, ¿no? Son los que tienen importancia exportadora, ¿no? Recordando que PromPerú es un organismo que está ligado a la exportación, es que se presentan estos productos de la biodiversidad nativa, ¿no? Están ordenados de modo alfabético, no, eso no significa que no es por grado de importancia, ¿no? Los sectores del biocomercio, bueno, hemos hablado ya, ¿no? De lo que, de ese concepto de lo que es sostenibilidad, ¿no? Hemos llegado a conversar acerca del concepto de la biodiversidad, el concepto del biocomercio, qué instituciones están relacionadas. Y hoy, bueno, ahora vamos a estudiar acerca de los sectores del biocomercio. Y el biocomercio tiene como sector, bueno, temas de cuidado personal, temas de productos farmacéuticos o fitofármacos, por ejemplo, el uso de la sangre de grado, si es que uno tiene una herida, por ejemplo, ¿no? Echarse sangre de grado evita, ¿no? La pérdida de sangre también, ¿no? De repente se están usando, por ejemplo, para el tema del after shake, cuando los chicos se terminan de afeitar o por ahí también, para que no se irrite tanto la piel. Hablamos de temas de alimentación. Bueno, aquí es innegable todo el bagaje nutricional, ¿no? El aporte que nosotros podemos hacer a la balanza alimenticia a nivel mundial con alimentos como los superfoods, tales como la quinoa, tales como el sachainchi, como la lúcuma, ¿no? Como la maca, por ejemplo, ¿no? Que son productos de nuestra región y que pueden, en realidad, alimentar al mundo. Hablamos de moda. Bueno, tenemos pescados amazónicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es este, el paiche, ¿no? El paiche y, bueno, existe un desecho del paiche o una merma del paiche que es justamente la piel. Si esta piel se pone a secar y se hace un tratamiento adecuado, se pueden obtener prendas, ¿no? Tales como correas, como billeteras, como casacas, como zapatos, ¿no? Con esta alternativa de cuero. Se me viene a la cabeza también, ¿no? El árbol de la shiringa también, ¿no? Como cuero vegetal y todo lo que hace esta empresa, Aivea, ¿no? Con el tema de los calzados utilizando este cuero vegetal. Hablamos de flora y fauna ornamental ya con el tema de las orquídeas, creo que lo hemos tocado. El tema de las artesanías, ¿no? Cuando uno va a la selva le pueden dar este arete de Tawarí y de repente o de repente nos pueden dar una cadenita con un tema de, no sé, alguna corteza propia de la zona, ¿no? Ya hemos hablado acerca del turismo sostenible, textiles y fibras naturales, ¿no? Cuando hablamos de prendas elaboradas a base de fibra de alpaca, por ejemplo, ¿no? Y también podemos mencionar las actividades de crédito de carbono que están basadas en la silvicultura, ¿no? El tema de la comercialización de los bonos de carbono también está empezando a considerarse. El biocomercio tiene cuatro enfoques, ¿no? Vamos a revisar cada uno de ellos. Primero revisaremos cuáles son los nombres y luego los detallaremos. El primero es el enfoque de cadena de valor, el segundo es el manejo adaptativo, luego tiene un sistema, un enfoque ecosistémico y este es uno que se ha agregado, ¿no? En noviembre del año pasado, en la última revisión sobre los principios y criterios que hizo la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? La UNTAD sobre el biocomercio. Este es el medio de vida vulnerable, ¿no? Y, bueno, empezamos, ¿no? La cadena de valor, la cadena de valor trata básicamente de poder mostrar, ¿no? En una fotografía qué es lo que sucede en ese momento. Se divide en tres niveles, desde arriba para abajo vamos a entender el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. En el nivel micro, no vamos a comprender la secuencia de funciones que no dista nada, ¿no? De una cadena productiva, consideramos el mercado. ¿No? Luego tenemos la actividad específica, los operadores de la cadena. Los operadores de la cadena son quienes realizan estas actividades específicas. Luego, en el nivel meso, tenemos dos partes. La primera de ellas son los servicios operacionales, es decir, cuáles son aquellas estrategias de agregación de valor para el producto final, no entiendas el tema de las certificaciones y luego tenemos los actores de apoyo, es decir, sobre con qué organizaciones yo puedo aliarme para poder lograr nuestro servicio operacional y finalmente en nivel macro se encuentran los actores gubernamentales, estos actores que ya se representan básicamente por organizaciones tales como los gobiernos regionales o los ministerios en todo caso. Aquí podemos encontrar la cadena de Sacha Inchi, la cadena de Sacha Inchi nosotros entendemos que los insumos para la cadena de valor del Sacha Inchi son las semillas, los fertilizantes, las herramientas, pero también es importante poder contar con una asistencia técnica adecuada. En la etapa de la producción, bueno, tenemos las buenas prácticas agrícolas o el tema de las labores culturales, luego viene una etapa de cosecha, una etapa de mantenimiento y finalmente una etapa de acopio. Esta etapa de acopio que llega a la etapa de transformación donde hay un transporte, un secado, un desculpado y un procesamiento final. Para una comercialización, la comercialización, las actividades que se desarrollan son el transporte, la distribución y la venta. cuando mapeamos a los operadores de la cadena encontramos que los insumos son proporcionados por los proveedores de insumos que tienen una relación con empresas productoras y transformadoras, podemos encontrar empresas que realizan estas dos etapas en el proceso productivo, pero también podemos encontrar a productores asociados, de repente productores individuales y también podemos encontrar a empresas que están evocadas principalmente a la etapa productiva. En la etapa de la transformación podremos encontrar a etapas transformadoras, podremos encontrar a estos que son los acopiadores que siempre están, que se mueven en diferentes cadenas. Pero también podemos encontrar no solamente empresas que procesen o que transformen, sino también que la misma empresa también comercialice y de ahí que se han podido identificar estas y también se han podido identificar empresas comercializadoras. En el ejemplo, el mercado de destino son los Estados Unidos y para ello en realidad el tema de las certificaciones a partir de la producción son importantes, temas de producción orgánica y certificación flow para la etapa de la producción y agregamos el tema de la certificación de calidad en plan DAHASAP o la certificación BRC que es un poco más exigente para evidenciar los temas de calidad. Y bueno, en la etapa de la comercialización viene todo este marqueteo, marca país, marca Perú, marca biocomercio, etcétera. Y sobre los actores de apoyo, bueno, tenemos en la etapa del insumo y de la producción a organizaciones tales como el NIA, como el ICT, como las universidades, también tenemos a las direcciones regionales de agricultura, el SENASA también ahí. Y en la etapa de la transformación, ¿quién es? ¿de qué organismo depende la etapa de la transformación? Bueno, aquí tenemos las direcciones regionales de producción y tenemos fondos como el INNOVATE Perú o también las alternativas de estas incubadoras de negocios conocidas como los Startups. En la parte de la comercialización, ¿no? Aquellos actores de apoyo serán o se han podido identificar a PROM Perú, a la Cámara de Comercio, a los gremios y a Sierra Exportadora. Finalmente, vemos en el nivel macro los actores gubernamentales, ¿no? Hacia qué ministerios pertenecen estas instituciones, ¿no? Ya hemos encontrado Midagri, Core, Produce y el Mincetur. ¿No? Entonces, esto es una cadena de valor, esto es una principal característica del biocomercio. No existe producto del biocomercio que se considere o que quiera considerarse biocomercio si es que no realiza su cadena de valor. Caridad de los colores, bueno, los colores son justamente para nosotros identificar, ¿no? Todo lo amarillo tiene que ver con operadores de la cadena, todo lo verde tiene que ver con los actores gubernamentales, todo lo blanco es actividad específica. ¿Cómo se lee? Lo podemos leer de izquierda a derecha, pero también lo podemos leer de arriba hacia abajo, ¿no? Si es que queremos ver la etapa de la transformación, podemos ver, ¿no? Cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son los operadores de la cadena que se han podido identificar, los servicios operacionales, los actores de apoyo, así como, perdón, los actores gubernamentales o en todo caso de regulación, ¿no? Entonces, les dejo también el PPT para que puedan conocer un poco más acerca de la cadena de valor. Y el segundo enfoque del biocomercio es el enfoque adaptativo, este enfoque adaptativo que busca en realidad implementar prácticas, ¿no? que nos ayuden a cumplir lo requerido por el mercado, ¿no? Entonces, nosotros mediante la identificación de la cadena de valor nos vamos a permitir saber dónde va a largo, dónde es que nosotros necesitamos algún tipo de certificación, ¿no? Y acá hemos podido mopear alguna de las que ya hemos hablado, ¿no? Son certificaciones ligadas al biocomercio, ¿no? Habla de esta certificación forestal, esta certificación de calidad, esta certificación ambiental, esta también es de calidad, esta es una certificación religiosa, ¿no? UTZ también, ¿no? Entonces, existen diferentes certificaciones, ¿no? Que agregan valor a los productos finales. El biocomercio también tiene un enfoque ecosistémico. Sobre la foto, tenemos a estos auquenios en realidad que no están ahí por casualidad y no están ahí porque fueron trasladados de la costa a la sierra o a las llanuras altiplánicas, ¿no? Están ahí porque simplemente todo el ecosistema y ellas mismas fueron creadas, diseñadas para poder vivir en este ambiente, ¿no? ¿Qué pasa diferente si es que nosotros pusiéramos ahí de repente a una vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque la vaca tiene diferente modo de alcanzar o morder el alimento versus un auquenio, ¿no? La vaca en realidad lo que hace es saca su lengüita, enreda toda la hierba y la jala hacia arriba, ¿no? Con todo y raíz y la come, ¿no? Sin embargo, el auquenio no, el auquenio corta, ¿no? El gras permitiendo la regeneración de estos pastos silvestres, ¿no? Entonces, hacia eso va justamente el fomentar prácticas ecosistémicas, ¿no? Se trata no de, no de, insertar nuevos productos a la cadena de valor, sino trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y manejarlo de modo sostenible. El último enfoque es el enfoque de medios de vida vulnerables, ¿no? Y Serrat en el 2017 y Cranse en el 2001 mencionan, ¿no? La intención de poder mejorar la comprensión y el desarrollo de actividades que contribuyan a sostener los medios de vida, en particular de aquella población pobre y vulnerable, ¿no? La importancia justamente de poder incorporar a los agricultores, a los productores, ¿no? Organizados dentro de una cadena de comercialización responsable, justamente es uno de los, de las metas que busca el biocomercio, ¿no? Con este cuarto enfoque medios de vida vulnerables. Ya, en el capítulo 5 vamos a revisar los 7 principios del biocomercio, ¿no? Ya hemos revisado, vamos a hacer un review de lo que hemos visto, ya hemos revisado marco general de la sostenibilidad, hemos revisado sobre cuáles son o cuáles son los principales organismos, ¿no? aliados del biocomercio, estas comisiones en las que hemos conversado, hemos hablado sobre los conceptos, hemos hablado sobre la línea del tiempo, hemos hablado sobre certificaciones, hemos hablado sobre enfoque del biocomercio y hoy vamos a hablar, bueno, ahora mejor dicho, hablaremos sobre los 7 principios del biocomercio, estos 7 principios del biocomercio marcan la hoja de ruta del cumplimiento del biocomercio, ¿no? Y si es que una empresa desea en realidad pasar la evaluación, tiene que fijarse bien en poder cumplir, ¿no? no es que cumplamos 4 de los 7 o 6 de los 7, ¿no? Debemos tener un avance en el cumplimiento de todos los criterios y empezamos, el principio 1 tiene por nombre la conservación de la biodiversidad, el principio 1 encuentra un símil con el principio 1 del convenio de la diversidad biológica y estos están enfocados en prácticas que fomenten la conservación, la restauración y el enriquecimiento de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, ¿no? Es importante justamente poder demostrar que uno hace estas prácticas, esto de repente mediante la firma de un convenio, de repente la firma de un acta o de un contrato, ¿no? con la base productiva. El principio 2 tiene por nombre al uso sostenible de la biodiversidad y el uso sostenible de la biodiversidad se da mediante el empleo de buenas prácticas agrícolas en campo o de repente estas ECAS que se puedan dar, las escuelas de campo y están referidas a poder utilizar los recursos naturales a un ritmo que permita la regeneración. Aquí viene otro término, la resiliencia climática. ¿Qué entendemos nosotros por resiliencia? Nosotros entendemos por resiliencia a la capacidad de poder adaptarnos a los cambios, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Al inicio yo no sabía utilizar ni el webinar jam y hasta ahorita tengo problemas porque a veces no puedo compartir la presentación, tengo que abrir al crón, pero me tengo que adaptar, tengo que buscar quién me puede ayudar, por ejemplo, en la presentación de hoy, yo no estoy presentando la presentación sino me están ayudando con la proyección de la presentación. Entonces, eso es justamente ser resiliente, adaptarte, encontrar el camino y entonces hacia eso también van las actividades del biocomercio, avanzar hacia lo que es la resiliencia climática. Ya no me voy a poner a sembrar una especie que requiere seis días de estar en campo cuando en realidad nosotros entendemos que solamente podemos tener lluvias ya hoy por hoy cuatro meses. Entonces, hay que buscar una variedad que sea autóctona, que cumpla con los requisitos, que sea propio de la biodiversidad nativa, pero ir adaptándonos hacia los cambios climáticos que son innegables, no se vienen de modo innegable. El principio tres tiene que ver con la distribución justa y equitativa ¿de qué? De los beneficios económicos derivados de la comercialización de estos recursos o de los productos de la biodiversidad. Y este principio tiene que ver bastante con el tema de la transparencia en la comercialización. ¿No? Hablábamos de, o mejor dicho, estamos hablando de cadenas muy sensibles, ¿no? Porque estamos hablando de temas de productores, ¿no? Es decir, una asociación produce, viene otro agente a copia, este acopiador le da toda la producción a la empresa, ¿no? Pero la empresa tiene que tener un tipo de relación con el primer eslabón, ¿no? Y cómo se evidencia eso mediante la transparencia de la comercialización. Aquí es importante el poder generar las órdenes de compra si es que fueran cultivos, de repente hay registro de transporte forestal, ¿no? En el caso, por ejemplo, sea el tema de sangre de grado, uña de gato, que provienen de comunidades de la Amazonía, ¿no? Entonces, se recomienda trabajarnos sobre esto. Este principio 3 también dicta mucho, ¿no? Cuando hablamos de justicia y equidad, de beneficios, en realidad nos jala, no a los técnicos a pensar en una certificación, no una certificación que lleva por nombre justo de esta palabra, ¿no? Comercio justo. El principio 4 es un principio que yo digo que está bajo total responsabilidad de las organizaciones y es la sostenibilidad socioeconómica. Y es justamente poder manejar no documentaciones acerca de la gestión productiva, entiéndase como un plan de programación de actividades anuales, plan de capacitaciones para productores anuales, plan de capacitaciones para trabajadores en plantas anuales, ¿no? Temas de gestión financiera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto yo he desarrollado, ¿no? Mis balances, ¿no? Tengo mis balances de todos los años al día, ¿no? ¿Cuál es el resultado de estos balances para que yo pueda saber si es que soy una empresa que ha venido desempeñando económicamente de modo positivo? Y además de eso, se busca el poder generar información de mercado. Esto de repente teniendo acceso a información estadística, de repente por la SUNAT, de repente nos visitan en el CISEX, de repente revisan algún tipo de, alguna base de datos, por ejemplo, como la Alex Data Trade, ¿no? Por ejemplo, o han podido desarrollar planes de marketing o tienen un plan de negocios vigente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a todos estos, esta serie de ejemplos, ¿no? Que les estoy dando, no forman parte, ¿no? De todo este bagaje de documentos que necesitan tener las empresas para poder, en realidad, ¿no? Sustentar el tema de la sostenibilidad socioeconómica. Además de ello, tenemos el principio 5, que es la cumplimiento de la legislación nacional e internacional, ¿no? Es bastante importante, nosotros como organización somos bastante insidiosos en eso, ¿no? Considerando también de que los productos que salen de nuestro país pueden ser mapeados, ¿no? Nosotros podemos saber cuánta quinoa ha salido de nuestro país, ¿no? Pero de repente lo que no podemos saber a ciencia cierta es cuánta quinoa de repente se produce en nuestro país o cuánta de ella se transforma, ¿no? Y esto, bueno, es debido a los altos niveles de informalidad que se producen en estos dos principales eslabones. El principio 6 es el respeto de los derechos de los actores involucrados en el biocomercio. Hemos hablado mucho de productores, hemos hablado mucho de concesionarios, de recolectores, ¿no? Y ellos también encuentran en este principio 6 un apoyo en temas de cumplimiento de ley de seguridad y salud ocupacional, ¿no? con la aplicación de la ley justamente para que se demuestre, ¿no? Que estas actividades respetan los derechos de los actores involucrados, ¿no? Entiéndanse en una planta de procesamiento, ¿no? que puedan tener vestidores adecuados, un comedor adecuado, que puedan tener baños separados, me refiero a tanto para varones como para mujeres, por ejemplo, ¿no? En el tema, por ejemplo, del sector vestimenta, he visto, cuando he visitado Ayacucho también, por ejemplo, empresas del sector textil, ¿no? que destina un área también para los niños, ¿no? Un tema de guardería, mientras que ellas están tejiendo, por ejemplo. Entonces, eso son prácticas que nosotros estamos pensando en nuestro trabajador, ¿no? y es algo bastante creciente, ¿no? Ya hemos hablado acerca de los resultados de este estudio, ¿no? en temas de sostenibilidad y el factor social que para las empresas peruanas está siendo bastante importante y se está considerando. En el principio 7 habla sobre la claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y conocimientos tradicionales. Esto que está tan tan confuso de repente de entender, lo podríamos simplemente sintetizar, ¿no? en tres palabras. Protocolo de Nagoya, ¿no? Protocolo de Nagoya es la herramienta o es la hoja de ruta que nos va a enseñar de qué modo nosotros podemos obtener o tener acceso de modo formal, legal, ¿no? en cumplimiento justamente del principio 5 la legislación nacional e internacional, ¿no? de acceso a los recursos genéticos. El protocolo de Nagoya nos muestra dos herramientas para poder acceder. El primero de ellos es el consentimiento fundamentado previo y el segundo son las condiciones mutuamente acordadas, ¿no? Entonces, esto en realidad con miras a poder salvaguardar la seguridad alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ¿no? Entonces, hacia esto va el protocolo de Nagoya. Y finalmente, ¿no? En nuestro tema número 6, porque tenemos 15 minutos, un poquito menos, este, vamos a compartir las cifras de exportación, ¿no? Y aquí vamos a conversar acerca de estos valores FOB al cierre del año pasado y vamos a hacer una mirada hacia 10 años atrás y conversaremos, ¿no? Entenderemos que en el 2010 nosotros como país exportábamos en valor FOB, es decir, puesto en puerto, 342 millones de dólares de productos derivados de la biodiversidad, ¿no? En el 2010. En el 2020 hemos exportado 409 millones, ¿no? Imagínense esta diferencia o esta oportunidad que ha habido apertura de mercados, ¿no? Bueno, PROM Perú está desde el 2002, creo, ¿no? Pero es importante en realidad todo lo que se hace en función al poder potenciar el tema de las exportaciones sostenibles, ¿no? Encontramos un pico acá en el 2017, perdón, en el 2018, esto fue gracias al consumo de la castaña también y por acá también podemos encontrar el primer pico que en realidad fue en el año 2014, ¿no? Donde una dama de la nación apoyó bastante la iniciativa de la exportación de los granos andinos alcanzando en realidad esta cifra al 2010. En relación al año anterior, al año 2019, vamos a encontrar una caída del 5.4%, de menos del 5.4%, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? 400, 2019, 423, 2020, 409, hemos caído y esto nos lleva a pensar que de repente hemos exportado más, perdón, que hemos exportado menos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando revisamos las cifras de volumen, nos encontramos que nosotros hemos exportado más en relación al año 2019. Lo vuelvo a poner para poder revisarlo. ¿No? Entonces, mire, no, este, 423, 2020, 409. Miren, 2019, hemos exportado 116,000 toneladas y en el 2021 exportamos, ay, perdón, en el 2020 exportamos 121,000. No, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido alguna contracción de precios? ¿En cuáles productos? Entonces, nos hace tomar la información estadística de los 10 principales productos de la biodiversidad nativa en importancia de exportación. Aquí podemos recoger datos importantes tales como que la reina de los productos del biocomercio sigue siendo la quinoa. en los últimos cinco años tiene este comportamiento de las cifras de exportación valor FOP en dólares, seguido de la cochinilla y la tara que son de usos industriales. El tema de la cochinilla para la extracción del carmín de cochinilla y el tema de la tara también con la producción de polvo de tara por los taninos. Luego tenemos a productos tales como el maracuyá que es un cultivo que es un cultivo el tema de las nueces del Brasil que es un es un producto de recolección la maca el achote también el sachainchi el camucamu también son cultivos ¿no? Entonces acá podremos ver cuáles son los valores FOP para estos productos y luego lo mismo vamos a hacer para los para los valores para las toneladas métricas ¿no? para los mismos cultivos entonces ¿qué hemos hecho? hemos dividido el valor FOP entre el valor del volumen para poder obtener los precios unitarios el poder obtener los precios unitarios nos va a permitir no mapear en realidad si los precios han aumentado o los precios se han contraído entonces hemos encontrado que en realidad para el 2020 dentro de los 8 primeros productos de importancia para el biocomercio se han contraído los precios para 5 de ellos ¿no? para la quinoa ¿no? la quinoa en el año 2019 el precio unitario era de 2.7 y el año pasado se vendió en 2.4 tema de la cochinilla ¿no? una caída de 58 a 47 tema de la tara ¿no? en 0.1 ha bajado ¿no? igual con el maracuyá ¿no? las nueces del Brasil imagínense este precio que tuvimos en el 2017 en el 2018 ¿no? hemos venido a caer justamente entre los últimos dos años ¿no? habiendo un precio o una recuperación de precios para los productos tales como maca para achiote y también para productos como el sachainchi ¿no? en el caso de la maca también hemos tenido casi uno ¿no? este de diferencia el tema de la achiote ahí vamos en 2 ¿no? alcanzando un precio de 11 versus el 9 que había sido el año anterior ¿no? y para el sachainchi también hemos encontrado una cierta recuperación en el precio ¿no? porque miren pues se había caído drásticamente ¿no? como que se cae un año sí un año no un año sí un año no se pueden evaluar estas conductas estadísticas y bueno aquí tenemos los principales mercados ¿no? tomando en consideración el FOC de los productos derivados de la biodiversidad al 2020 tenemos tenemos como principal país de destino los Estados Unidos de ahí la importancia también de poder tener estas certificaciones que hacia el cual exportamos 91 millones ¿no? en Europa tenemos dos países ¿no? que son este mercados de destino bastante óptimos el primero de ellos es Holanda que ocupa el segundo puesto y el otro es Alemania que ocupa el quinto puesto importante es lo que pasa en la China ¿no? esto en realidad la apertura o la firma de los TLCS ha permitido mejor dicho con el Asia poder ingresar no solamente mangos y limones que no son productos propios de nuestro país ¿no? sino son productos introducidos o especies foráneas ¿no? sino también para productos tales como la castaña y el Sacha ¿no? entonces China se 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 ubica ¿no? como el tercer país o el tercer mercado de destino para los productos propios de la biodiversidad nativa y una oportunidad aquí no más al costado nuestro vecino Brasil Brasil es el cuarto país ¿no? o el cuarto mercado de importancia para los productos de la biodiversidad nativa llevamos exportando ahí cerca de 20 millones bueno más de 20 millones de dólares al cierre del año pasado terminando mi presentación me gustaría poder compartir con ustedes espacios donde pueden encontrar mayor información del biocomercio y de los productos del biocomercio ustedes podrán encontrar información en el infocenter podrán encontrar en nuestro repositorio que tenemos ya más de 700 publicaciones en biocomercio ¿no? y estas son algunas en realidad de los productos cuyos publicaciones están ahí pero hay mucho más en realidad ¿no? y además de ello tenemos un aula virtual de acceso gratuito ¿no? entonces yo los invito a que ustedes puedan formar parte ¿no? que puedan visitar nuestras páginas web capacitarse en las aulas virtuales acompañándonos seguir acompañándonos en los miércoles del exportador porque son espacios en realidad de acceso público ¿no? en donde tanto nosotros ¿no? como el sector podría el sector el público ¿no? puede interactuar ¿no? entonces y esto es gratuito esto es algo que se ha generado desde nuestro país en realidad hay que darle bastante bastante apoyo justamente en el proceso de esta reactivación económica en la que nos encontramos ¿no? hoy por hoy nos encontramos bueno me gustaría poder hacer un un cherry nosotros estamos organizando la próxima semana entre el 31 de agosto al 3 de septiembre estamos organizando en el marco del programa fortalecimiento regional en Ayacucho el programa de biocomercio para estos cuatro días ¿no? están cordialmente invitados el horario es de 4 a 6 de la tarde ¿no? estaremos diferentes miembros de la comisión nacional de promoción del biocomercio exponiendo temas relacionados a las cadenas de valor que se desarrollan en la región Ayacucho ¿no? entendamos que se desarrolla maíz morado granos andinos se desarrolla tara se desarrollan papas nativas entre otros productos y servicios también como el ecoturismo entonces están cordialmente invitados el último día el viernes 3 estaremos teniendo un conversatorio acerca de negociaciones exitosas ¿no? el poder la oportunidad comercial de trabajar con productos de la biodiversidad ¿no? con tres representantes de empresas de la región el primero de ellos es la cooperativa Frutos del Ande el segundo de ellos es la asociación de productores orgánicos Aspagro y también nos estará acompañando de vida para poder compartir sus experiencias en temas relacionados al cacao nativo ¿no? en todo caso mi nombre es Caridad Maldonado mi correo es semaldonado promperu.gov.pe ¿no? y he presentado el tema biocomercio como oportunidad de modelo de negocios basado en la biodiversidad peruana quedo atenta a que si hay preguntas ¿cuáles son los productos peruanos que más ingresan dentro de la lista de la categoría de productos del biocomercio? por ahí presentaste una lámina como por ejemplo que mencionaba productos como la macha el agua y manto entre otros les comento en realidad yo les comentaba de que estos no son todos estos son creo que son 41 aquí estos son aquellos productos que han podido superar las barreras las barreras arancelarias para poder ingresar a los países puedo comentar por ejemplo lo que sucedió con el tema del Sacha Inchi el tema del Sacha Inchi había que demostrarle a la comunidad europea o al consejo europeo cuáles eran los beneficios del consumo del Sacha Inchi entonces PromPerú punto a cuatro empresas más armaron un dossier presentaron cuáles iban a ser los beneficios y es por eso que se levantó esta barrera y así pudo ingresar el Sacha Inchi al mercado europeo estamos en la ruta con los aceites provenientes de las palmeras por ejemplo el aceite de aguaje para que pueda entrar pero estamos todavía en este proceso si existe algún marco normativo para fomentar el biocomercio como oportunidad de desarrollo en la región muchas gracias por la pregunta dentro de dentro de o mejor dicho la hoja de ruta que marca el desarrollo del biocomercio en nuestro país se llama estrategia nacional de promoción del biocomercio la estrategia nacional de promoción del biocomercio es producto justamente del trabajo de estos 10 años en conjunto o mejor dicho dentro de la comisión nacional de promoción del biocomercio y cuenta con un plan de acción al 2025 es en este marco que nosotros venimos haciendo capacitaciones sensibilizaciones en temas de biocomercio en las regiones además de ello también contamos con talleres de elaboraciones de cadena de valor que está considerado también dentro de la estrategia de la evaluación de organizaciones que desean aplicar para poder obtener el sello de biocomercio Perú entonces si existe esta hoja de ruta la voy a escribir acá se llama estrategia nacional de promoción del biocomercio trabajar con especies maderables nativas como parte de recuperación de árboles caídos en muebles o productos de segunda transformación sería una forma de biocomercio creo que está más relacionado a poder aplicar principios de economía circular cuando nosotros hablamos justamente de prácticas tales como poder utilizar los desechos para volver reinsertarlos dentro del proceso productivo hablamos un poco más de circularidad si estos procesos productivos involucran productos de la biodiversidad están linkeados al biocomercio pero no necesariamente se puede hacer la recuperación de especies nativas existen un montón de especies foráneas que han sido plantadas en nuestro país van por los dos si son productos de la biodiversidad se considera biocomercio y con prácticas de economía circular es decir estamos en economía circular o sea imagínense el tema de reciclar reusar rediseñar son términos de economía circular muy bien ¿cuál considera que son los aspectos que se deberían mejorar para que se promueva una mayor oferta y demanda de los productos derivados de la biodiversidad nativa? yo creo que en realidad el tema en general es el tema de la comunicación a veces es más fácil levantar el teléfono y poder comunicar que elaborar todo un documento entonces las empresas también tienen que ir en esa red en esa red el tema de la comunicación ¿por qué? porque el mundo está cambiando y el mundo está cambiando a esta velocidad entonces lo que antes para nosotros era demasiado importante poder contar con una certificación orgánica ahora eso ya se va a volver normativo estamos viendo de que ahora la Unión Europea nos está solicitando mediciones de huella de huella ambiental para ciertos productos como por ejemplo el café entonces yo creo que eso se va a hacer extensivo y si las empresas no están en el borde o están en la ruta de no solamente considerar los aspectos ambientales sino otros temas como los sociales y los económicos no mediante la gestión o la implementación de los ISOs por ejemplo los sistemas internos de gestión no vamos a poder seguir en el tema de la sostenibilidad o sea ahora ya pensar orgánico pensar de comercio justo estas son cosas que ya van de cajón entonces hay que sumarle y sobre esto viene también el tema de la comunicación como herramienta de innovación tenemos una oportunidad con el tema de los reportes de sostenibilidad bajo la metodología del Global Reporting Initiative que son los reportes GRI que en nuestro país son bastante fomentados por organizaciones tales como Perú Sostenible tales como la Municipalidad de Lima tenemos en Arequipa el Grupo Humaniza nosotros también este año hemos estado participando con sectores del sector agroindustria para que ellos también puedan reportar sus reportes de sostenibilidad reportes de sostenibilidad que puede ser un documento más o menos de 10 páginas y que lo puedes tener en un QR y no necesitas mandarlo simplemente mandas tu QR a tu comprador o a tu proveedor o a tu cliente y ellos van a saber ponen ese toman foto ese QR entran al documento y pueden saber todas las actividades de sostenibilidad que realiza la empresa pero para eso es importante identificar cuáles son nuestros grupos de interés qué temas les interesan a nuestros grupos de interés y sobre los temas que le interesan a mis grupos de interés qué temas he desarrollado yo y puedo comunicar ¿no? entonces por ahí va mi 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 consejo ¿no? el tema no es solamente tener una certificación obtengo mi diploma y lo guardo debajo en el escritorio ¿no? y tampoco sirve tener acá el diploma en la pared sino sirve comunicar ¿no? y de qué modo comunicamos y a quién comunicamos ahí va ese sería mi consejo ¿cuáles son los sellos tal vez certificaciones que se recomiendan sacar primero para en el tema de moda sostenible? cuando hablamos de moda sostenible y el tema de las certificaciones recomendaría pensar dos veces pensar dos veces entonces es porque sabemos que tenemos una línea ¿no? de producción sostenible pero también nos debemos a un mercado entonces la relación de confianza con mi cliente no debe ser permanente existen muchas muchos de las de las pymes en nuestro país no tienen un una una solicitud constante de pedidos que les permita por ejemplo armar una programación anual entonces ellos se dan cuenta que de repente de los 12 meses tres meses son las que trabajan arduamente y los otros meses se dedican a buscar clientes con mucha mucha efusividad ¿no? entonces yo recomendaría en realidad antes de sacar alguna certificación ¿no? fortalecer ¿no? el tema con los clientes yo les comento una una experiencia bien bien bonita que nosotros tenemos con el tema del biocomercio en Cusco cuando nosotros llegamos a Cusco en el año 2018 con Mayra Mayra Ilazaca quien es el especialista de agro en la región visitamos a la base productiva de Colquemarca en Chumbivilcas Chumbivilcas está más o menos a unas 5 o 6 horas de Cusco ¿no? es un lugar hermosísimo y bueno ahí se dedican a la producción de quinoa roja negra y blanca entonces ellos han estado en la búsqueda como productores de poder adquirir la certificación orgánica ¿no? han tenido los compradores no han tenido los clientes tienen la oferta sin embargo desde el 2018 y pensábamos que de repente este año ellos iban a poder ser inspeccionados pero sin embargo hay temas como el tema de auditores internos que es un tema bastante álgido en orgánico ¿no? que aún no ha podido desarrollarse entonces el tema de poder sacar un sello no es algo muy sencillo y esto no es porque en sí sea complicado sino porque tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un proceso a largo plazo la sostenibilidad no es algo a corto plazo ¿no? entonces tenemos que entender y sobre eso está el tema del fortalecimiento con los clientes una vez que nuestros clientes vean que nuestro trabajo es serio con lo que nosotros cumplimos ¿no? el cliente va a empezar a volverse un poco más exigente y el cliente nos firmará contratos a seis meses nos firmará contratos a un año por ejemplo y sobre esa necesidad nosotros vamos a decir ah necesito entonces una certificación entonces y dependiendo ¿no? o sea qué tipo de certificación voy a tener qué tipo de certificación voy a poder pagar de repente voy a poder encontrar alguna institución que me permita o que me que me solvente que me ayude a poder a poder obtener este sello ¿no? y hacia eso voy el tema de textiles mi experiencia me evoca a llevar a la certificación Fairtrade ¿no? certificación de comercio justo tenemos un sello nacional que es promovido por PROMPERÚ pero además de ello tenemos el sello BWFTO además tenemos el sello Fairtrade ¿no? entonces existe en realidad una variedad gracias por la pregunta muchísimas gracias por la atención decirles de que nosotros en realidad como país formamos somos muy importantes como los dedos de nuestras manos ¿no? en unión vamos a lograr muchas grandes cosas como el modelo de asociatividad en el que se apoya el biocomercio me despido bendiciones a todos a todos todos los dedos